Hola, 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 buenas tardes, para mí pasando salud a la María, el saludo va desde la distancia, que Dios me la bendiga y la favorezca mucho y que siga teniendo todos sus seguidores con ella. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo está usted, mi querida? Espero que esté muy bien, Carmen, Cime de Santiago, bendiciones. Buenas tardes, María, ¿cómo está? Le habla Erika Maggi desde aquí de Santiago, me alegro mucho de saber de usted, que está muy contenta y le agradezco mucho a todo, a Carlos César, a Riel, a Rafi, de Rompiendo las Redes, porque se le sigue colaborando con su casa y estamos todos felices, contentos, los seguidores de Rompiendo las Redes, y le hablo de estar aquí para que saludarla y para que sigan apoyándola a usted y la queremos mucho y cuídese mucho por ahí y todo bien, gracias a Dios, cuídese. ¿Qué está oyendo? Sí, vamos. Buenas tardes, buenas tardes, María, ¿cómo está usted? Esperando en Dios que esté bien. Estaba apareciendo. María, yo soy Blanca de la Cuesta, San José de la Masta. La quiero mucho. Reciba de mí un abrazo y un saludo muy especial. Que papá Dios y mamá María derramen lluvia de bendiciones sobre usted y toda su familia. Que pase una feliz tarde. Un abrazo a Carlos César. Seguimos rompiendo las redes con Carlos César. ¿Ok? Y a Ariel Rey y a Esteve. Bendiciones para ti. Gracias, doña María. Sí, sí. Buenas, buenas, buenas. Mi querida María, bendiciones. Un abrazo fuerte. Te quiero muchísimo. Mándame un saludo. Te habla Lucy Morales desde Gurabo. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Te quiero muchísimo. Ay, qué bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy... Ahora siento yo contenta, con todo eso soy mi borre. Ay, pero tú eso fue Carlos que me lo mandó. Sí, señor, que se fue Dios. ¿Por qué fue Carlos que lo llevó? Hola, hola, doña María. ¿Cómo está usted? Soy seguidora su nombre. Esa es la única manera. Soy su seguidora número uno. Que se sepa. Ay, la lluvia. Esa tiene abanico. Hola, doña María. ¿Cómo está usted? Le habla Cecilia desde el Seibo. No, los seguidores estamos por aquí. Carlos César no se ha llevado a ninguno seguidor. Todos estamos aquí y vemos todos los videos. Ahora la están defendiendo, ay María, los seguidores. Ahora están defendiendo a Carlos. Después que nosotros sabemos que él fue que se los llevó a los seguidores. ¿Verdad que sí? Bueno, pues yo cumplo con que los seguidores me lleguen a la planta mía. Ay, ay, ay. Porque eso es lo que yo quiero. Con todo lo de usted se me cuida mucho y bendiciones. Ay, que Dios me lo bendiga. Hola, María María. ¿Cómo está? Le hablo a Teresa Casado de aquí de la capital. Soy una seguidora suya. Me encantan sus videos. Pidiendo a papá Dios que siga tocando los corazones de los suscriptores para que usted esté pronto en su casita. Así que cuídese y la quiero mucho. Ay, que Dios me lo bendiga. Que Dios me bendiga. Saludito, doña María. Que Dios me lo bendiga a todos. Que Dios me lo bendiga. Hola, buenas tardes, María. ¿Cómo está usted? Y me lo tengan bendecido. Yo siempre miro sus videos que Ariel hace con usted. Me encantan los videos. Me encanta como usted es. Muy dulce, muy amable. Y para dar las gracias también por todas las bendiciones que usted nos manda a las personas que vemos sus videos. Así mismo. Que Dios me lo bendiga a todos. Y me lo tenga siempre bendecido por el Señor. Buenas noches, doña María. Ay, sí. Yo soy Ramona, seguidora de Carlos César, Chachao, y de ti también, porque siempre veo los videos. Yo soy de Sabana Pervila. Que Dios me lo bendiga y me la proteja con esa bendición, que esa bendición, que esa... Me he echado esa mujer, ¿cómo es? Esa... Esa seguidora. Ay, con esa seguidora. Ay, qué linda vos, me he echado esa seguidora. Oiga, 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 oiga. ¿Cómo vamos a ver? Sí, buenas. Hola, María, ¿cómo está usted? La quiero mucho, mi amor. Ay, qué bendición. La quiero mucho, Gabón. Qué alegría. Y la admiro mucho. Oiga, oiga. Hola, María. Mi nombre es Indy Chula, te sigo desde Boston. Un fuerte abrazo. Quiero mucho. Ay. Sí, buenas. Hola, María, ¿cómo está usted? La quiero mucho, mi amor. Ajo. Ajo. La quiero mucho y la adoro. Ay, Dios. Yo soy Ingrid y aquí de Azo. Guau, maría. Yo no ve a Arieca, fue lo que yo te dije a ti, que fue que cada uno, cuando cada uno vino, él me cantó todas esas seguidoras, y todas esas seguidoras, ninguno aparecían. Y yo me encontraba triste, me encontraba triste, pero ahora me encuentro alegre, con muchas seguidoras presentes. Ah, están apareciendo todas, ¿no? Y que Dios me la bendiga a todas, que Dios me la proteja, me la llene de salud, bendición, alegría y felicidad en este mes de la... En este mes de Rosario, el mes de la familia. Oiga, oiga, oiga. Un fuerte abrazo. Quiero mucho. Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Espero que esté muy bien. Mi nombre es Elba Ventura, desde acá, desde Nueva York. Le estoy mandando esta nota de voz para saber de usted, saludarla, y decirle que la quiero mucho, y que le mando un abrazo muy fuerte de parte mío y de mi familia. Ay, sí, que Dios me la bendiga a usted y a toda su familia, para que sean bendecidas y protegidas por el Señor. Oiga, 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 oiga. Buenas tardes, ¿cómo está? Bendiciones. Le habla Glenys, de aquí, de la capital. La quiero mucho, que Dios la siga bendiciendo. Ay, sí, que Dios me la bendiga a usted también, me la proteja. Buenas noches, señora María, yo soy Nasa Guedurazuya. Y me la bendiga siempre bendecida por el Señor. Ay, hola. Buenas noches, señora María, yo soy Nasa Guedurazuya. Mi nombre es Minerva. Muchos saludos. Ay, sí, que Dios me la bendiga, me la proteja y me la tenga siempre bonita. Oiga, oiga, oiga. Hola, buena María, soy de Santiago, me llamo Reina. Espero que se diga el día de bendiciones para usted y su familia. Ay, que Dios me la bendiga a usted y pase una noche bien. Ah, pues está bien entonces, sí. Pues démele mucho saludo. Démele mucho saludo y dígale que yo soy de aquí de Jánico y que yo me llamo Edita y que yo miro los videos todos los días. Cada vez que ponen un video, sí. Buenas tardes, doña María, ¿cómo está usted? Le habla a China de aquí de Mao. Saludos, saludos. Ay, que Dios me la bendiga. Y también. Pues señores, ya ustedes saben, no podemos seguir los videos porque está oscureciendo. No olviden suscribirse al canal de Ariel Reyes TV y sigan ahí rompiendo las redes con Carlos César. Si ustedes quieren enviarle un saludito a doña María, también lo pueden hacer a través del 809-235-8256. ¿Verdad que sí, doña María? Que se recibe seguido. Exactamente. Se recibe seguido con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho perdón, fe y tranquilidad para todos. Y que sigan ahí. Que todos los caminos estén abiertos para ellos, para que sigan cooperando conmigo siempre. Doña María, a una seguidora, a mí se me olvidó el nombre, que ella me dijo que tiene piedra en los riñones. Piedra en los riñones, yo creo que fue que me dijo. Tiene que ser, piedra en los riñones. O hernia, no me acuerdo bien. Para la próxima voy a traer el nombre. Para que usted le mande saludos. Y bendiciones a esa seguidora que se me olvidó el nombre. No lo puedo... Aliel, pero y mi Neiva. Mándale saludos a mi Neiva también. Que Dios me bendiga a mi Neiva y que me la siga siempre, siempre me la tenga en perfección y salud. Y para todos los seguidores, señores. Todos los seguidores, todos los seguidores que están bendecidos y protegidos por el Señor y por la Virgen de él. Por la Virgen de Rosario y la Virgen de María. Que lo tenga todo bendecido por la... Porque estamos en el medio de la familia. Y que sigan ahí cooperando con Doña María. Cooperando, si con ella puedan. Porque yo cojo todo, yo cojo todo. Y usted cojo lo mucho y lo poco. Yo cojo lo mucho y lo poco. Porque grano a grano se llena la gallina. Y yo cojo todo. ¡No te ver!